En Bogotá tendremos una oportunidad histórica de decidir en qué proyectos invertir nuestros impuestos, qué quieres para tu comunidad, qué necesita tu barrio, recursos para el empleo y el emprendimiento local, programas de protección animal, iniciativas de educación ambiental y agricultura urbana, mejor dotación para los colegios de nuestros hijos. Tú propones, tú decides en www.gobiernoabiertobogotá.gov.co ¡Gracias por ver el video!